¿Cómo están? Y bienvenidos el día de hoy muchachos. Ha sido ya una larga semana y justo ya llegó a la actualización que tanto quería del tema del bingo. El tema del bingo en Pokémon Master nos hace sacar bastantes ítems mucho más rápidos y un montón de misiones como para poder conseguir más gemas, más ítems importantes, los ítems de los libros, de las notas de alto mando. Así que vamos adelante y vamos a empezar con la nueva actualización que hubo y ahí vamos. Ahí está. Bingo de misiones, ahí está. Colopiza una, a ver que vamos a ver qué sale. Bingo de ocho líneas, nos salió bingo de ocho líneas señores. Tres mil, tres mil de gemas en un bingo de ocho líneas por tener completado. Y todo lo que nos dan. Esta actualización es muy buena, miren. Dice, completa una vez la ubicación de versus el Team Break en la Cueva 3 en modo jugador. Eso ya lo he hecho. Completa una ubicación, también yo lo he hecho. Crea dos equipos, también lo he hecho. Eso también lo he hecho. Enseña dos movimientos a Israel y Piplu. Creo que todas esas habilidades ya los he hecho. Y es por eso que nos premian con esto. Luego tenemos a bingo de dimensión. Wow, también lo tengo. No puedo creerlo. Vamos a ver qué nos brindan. Creo que he avanzado tanto que por eso puedo desbloquearlo rápido. Bingo de ocho líneas. Tres mil gemas, mucho más. Y vemos que nos ha dado ahí tres mil gemas más y más ítems. Esta era completa ubicaciones una vez. Enseña movimientos a los siguientes compas. Aumenta el nivel de tu compa. Enseña movimientos a Fredo y Sil. Corazones que se entiendan en modo jugador. Y ahí vemos que vamos a tener que sacar todo lo necesario. Todo lo necesario como para poder tener muchos más ítems. Ahora vamos al bingo avanzado uno. Wow. No me digas que también los tengo. No, me falta... No, 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 no. Bingo de tres líneas. Me faltaba esto. Dice... Nos han dado solo estos ítems. Nos falta... Que se consigue un amigo más. ¿Cómo lo cons... Que acepto? Enseña habilidades pasivas a los siguientes compas. Tilo y Raichu. Creo que no lo tengo a Tilo y a Raichu. Pero esto de conseguir un amigo nuevo sí tengo. Sí tengo. Tengo que aceptarlo nada más. Porque tengo por ahí varias. Acá están amistades. Amistades, 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 amistades. Pendientes. Y wow. Tengo un montón ahí. Voy a guardar unos cuantos por si me vuelven a pedir la verdad. Ya está. Ya está. Tengo... Wow. Tengo 9.160 gemas. Ya avanzadas. Le voy a tomar foto. Y la voy a volver a pasar. Compañeros. Bueno, tus copas aprueba. Estamos en el día... Un día festivo. Vamos a ver qué más nos piden hacer en los compas de acá. Esto ya está. Ahora sí volvemos a tener dentro de bingo. Bingo de 5 líneas. A ver qué nos van a dar en el bingo de 5 líneas. Ha sostenido 300. Y 3 libros. 3 notas de líderes. Me encanta esta nueva actualización. Nos están dando prácticamente todo. Mucho. Muy gratis. Y continuamos muchachos. Dice. Enseña habilidades pasivas a los siguientes compas. Una vez. A Tilo y a Raichu. A Tilo y a Raichu. Todavía creo que no los tengo. No estoy seguro. De que si es que los tengo. Me parece que no. A ver. Vamos a enseñarle a Tilo y a Raichu. Uy. Las tengo. Si los tengo. Los habilidades pasivas. Le voy a dar esta habilidad pasiva. Y ya está. Creo que con eso ya completamos el nivel avanzado. Para del bingo. Que el bingo prácticamente son como pequeñas mini misiones. Ahí vamos con él. Ahí está completado. Ya tenemos un bingo de 8 líneas. Bingo de 8. Bingo de 8 líneas. Ya teníamos 9.160. 9.160 gemas. Ahora qué nos van a dar. Nos dieron 5 libritos. Listo. Continuemos. Esto y acá lo de arriba se va a acabar. El 30 del 12. 2.19. Y hasta el 30 de bingo semanal ya. Bingo de nivel avanzado. ¿Los tengo todos? No. Sí. Bingo de misiones de nivel avanzado. También las tengo todas. Me faltaría solo una. Que es bingo de 5 líneas. Nos van a dar. Que nos dieron. Wow. 50 gemas. 50 gemas. 50 gemas. Y nos dieron notas de alto mando. Nos dieron 2. 5 notas de alto mando. Y estas de aquí para poder. De ahí pasarlos a dinero. ¿Qué me falta acá? Dice. Completa una vez la ubicación. Reto ex Erika. En modo multijugador. Reto ex Erika. En modo jurídico. Vamos a ver. Reto ex Erika. Si no me equivoco. Debe estar por acá. Reto ex Erika. En modo difícil. Con amigos. Partida rápida. Necesito. 2 campeones más. Elegir equipo. Vamos adelante. Vamos a tratar de ganarle. Se supone que tendríamos que ganarle. En nivel difícil. Pero yo no creo que haya otro nivel. Este supongo que sería el máximo. Con Brave Wolf. Y un chino. Vamos a darle chinito. Si les está gustando el video. Y si han llegado hasta acá. No se olviden de suscribir. Tengo un montón de videos acá. Y este el de ahorita. Nada más. Es un pequeño gameplay. De lo que está viniendo. La nueva actualización. Y ya lo estoy haciendo. Todo el bingo rápidamente. El día de hoy. También tenemos la. Misión de que del Deliver. Ok. Que empieza a las 9. Pero. Si. Ya está. Voy a ver si puedo cargar. Unos cuantos ataques. Para aumentar mis stats. Se fue contra. ¿Qué es un Sceptile ahí? ¿Y qué es un Recho? No me ha tocado el mejor equipo. No me ha tocado para nada el mejor equipo. Está yendo contra el Sceptile de frente. Y no se está yendo. Eso, 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 eso. Vamos una vez más, una vez más. Sí le hago, sí le hago, sí le hago. Creo que sí le vas a ganar. Un Puño de Fuego. Y cambiamos de Pokémon. Ya, ok. Vamos, seguimos al Rojo Vivo. Y de nuevo quiero volver a... Creo que ahí necesitamos a alguien que nos soporte para los ataques de carga. Porque si no... Voy a perder un turno. Sí, porque luego vienen los del tipo lucha. Y los del tipo lucha tienen tipo roca. Y nos destruye a nuestro tipo fuego. Wow, ha mejorado. Se ha hecho un poco más rápido. Cuando es combo, los dos atacan prácticamente... Casi igual. Demorando un segundo menos en la animación. Mete ulti, mete ulti antes de que los demás... Ya, mete ulti, mete ulti, mete ulti, mete ulti, mete ulti. No, gente, ulti. Me faltaba un ataque, creo ahí. No creo que lo mate, ¿verdad? Vamos, es tipo planta. No lo vas a matar. No, no, no. Eso... Se fue contra el Vipelum. Eso, 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 eso. Que Raichu tire un super ataque y luego ya. ¡Yo! Ven, 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 esa vieja ¡Qué malo, por favor! ¡Qué malo! Solo golpe Y ahora no sé cómo vamos a bajar ese biplum Lo ayudaré acá Se lo va a bajar, se lo va a bajar el like and rock ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! Eso, así, así, así muchachos, así En este momento voy a tener que seguir con mi Lucario, porque Se va a poner bien difícil Eso, eso, por lo menos un golpe directo, no vas a bajarle, ¿no? ¡Bien, le metió uno ulti! ¡Bien! Sí le vamos a ganar, creo Pues posiblemente sí le ganemos Tengo Mewtwo ahí guardado ¡Bien! Bocajarro, Bocajarro, mi turno ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? Creo que ya Voy a ir al bingo de nuevo Y voy a chequear que ya esté ¡Listo! Un bingo de 8 líneas Bingo de 8 líneas Y ya estamos En 5 notas Esta vaina es difícil sacar 5 notas Del alto mando Voy a mandar foto Para mi hermano Y listo Bingo misiones Dice Y bueno Estas ahí son pequeñas misiones Que hay completas 5 veces Que te dan Por 3 Por 3 Premios Pequeñas cosas Que te van a dar Pues Y esto de acá Bueno se Irá cambiando poco a poco El bingo de misiones Muchachos Ese es el bingo de misiones Lo hemos Acabado En un pequeño En un Prácticamente Un poco Venga Bingo de misiones Tenemos acá bingo de misiones Bingo de misiones intermedio También lo tenemos Bingo de misiones avanzados También lo tenemos Y el bingo de misiones avanzados 2 Ya lo tenemos Eso es todo Por ahora Por la actualización Veamos si hay algo más afuera Donde veamos que hay Ya no sé cuántas gemas tendré Tengo 9,940 gemas Increíble muchachos Ustedes también pueden sacar Eso es todo Por ahora vamos a hacer otro video De acuerdo a la otra nueva mención Que tenemos acá En el evento Es un regalo especial Dice Hasta el 25 del 10 25 del 12 A las 00.59 Tenemos 7 horas todavía Para poder completarlo Pero ya se encuentra activado Voy a hacer otro video Para esto Ok, hasta luego muchachos Y gracias Gracias